Bueno, agradecerles mucho por esta oportunidad de compartir nuestra experiencia. Es la primera vez que estoy en Bolivia y en La Paz. Entonces ha sido una experiencia muy bonita para mí. La misión de observación electoral ya llevamos 13 años trabajando en algo muy importante, en cuidar la democracia. La democracia no es algo estático, es algo que vamos cuidando y vamos construyendo. Y eso es lo que hemos estado construyendo en estos 13 años. Nosotros surgimos de cuando los grupos armados ilegales empezaron a cooptar el Congreso en el país. Y como respuesta de la ciudadanía a intentar transparentar más las elecciones. Y ese creo que es el esfuerzo acá. Es un esfuerzo en que la academia, la sociedad civil y los medios de comunicación están transparentando. ¿Qué pasa? Que la ciudadanía entienda qué son las elecciones, que la ciudadanía entienda los pasos de las elecciones para estar tranquilos con que todas las instituciones están haciendo lo que deben hacer para que todos elijamos de la mejor manera posible. Ese es el objetivo de la MOE y nuestra experiencia acá. Ya llevamos 50 mil voluntarios que hemos sacado en más de 120 elecciones en el país. y nuestra experiencia hemos estado compartiéndola con esta alianza y con Jubileo acerca de todo lo que puede pasar en un proceso electoral para que estas encuestas y el conteo rápido salgan de la mejor manera posible. Ese es nuestro objetivo acá también y por eso les agradecemos a ustedes y a Jubileo la posibilidad de acompañarlos. Muchas gracias.